Voy a cantar un corrido, lo canto con alegría Se lo dedico a un amigo, de los que tengo ahora en día Un hombre muy conocido, se llama Santos García Fue criado en la pobreza, campesino desde niño Gracias a su inteligencia, logró salir de ese abismo Por su buena gentileza, se ve rodeado de amigos Rancho de la hierbabuena, la sienega y las minatas Y más adentro la sierra, tiene amigos de confianza La Cotepe y Acatlán, también el pueblo Río Balsas De problemas no menciono Porque los ha resolvido, con su escuadra cachas de oro O con un cuerno de chivo, pero también es de todos Amigo de los amigos A mucha gente ha ayudado, por eso lo felicito Gracias a Dios lo he creado, yo con orgullo lo digo Que viva Santos García, se lo desean sus amigos Porque es un hombre del gusto, aquí ya donde se para Escuchando sus corridos, al compás de una guitarra Traigan cerveza, yo pago, pa' todos mis camaradas Voy a cantar un corrido De un gallito que es muy fino Del estado de guerrero Y es valiente y decidido Mauro estaba en Houston, Texas Cuando le comunicaron Un cobarde pistolero Ha matado a tu cuñado Jacobo Barrera muere, en manos de unos traidores En el año 89, yo les doy mis pormenores Año del 91, Mauro regresó a su tierra Una 357, traía pa' cobrar sus cuentas Dicen que son asesinos, pero no les tengo miedo Yo también soy decidido, yo también soy decidido Y muy pronto nos veremos Cuando por fin se encontraron Por fuera de una cantina Toda la gente asustada Sabían que no se quería Vicente quiso echar mano Vicente quiso echar mano Que le dieron tiempo Con ocho perforaciones Al momento cayó muerto Mauro Uriosti que no le teme a la muerte Si alguien quiere comprobarlo Si alguien quiere comprobarlo No más que le hable de frente Pueblito de Pezacala Pueblito de Pezacala En las paradas de mi tierra Por la buena soy amigo Y respondo a donde quiera Escuchen este corrido Que yo les voy a cantar De la muerte de Jesús No quisiera recordar Un día catorce de mayo Fecha que no he de olvidar A Jesús lo tomó preso El gobierno federal Lo golpearon muy malmente Sin tenerle compasión Dicen que a los nueve años Por esa causa murió Su esposa lo llevó a iguala A las manos de un doctor Querían rescatar su vida Ya no tuvo salvación Cuando estaba agonizando A celestino A celestino miró Dijo que fue a saludarlo Pero fue revelación Él estaba en Cuernavaca Cuando el aviso Cuando el aviso llegó Jesús también Jesús también celestino Jesús también celestino Compadres de estimación Sus hijos muy pequeñitos se quedaron a sufrir En este mundo engañoso todo tiene su hasta aquí Canten, canten gorrioncillos cerquitas de aquel panteón Donde descansa Jesús, que Dios le dé su perdón A Totonilco, Guerrero, municipio de Iscapuzalco Una tragedia pasó, recuerdo un quince de mayo Querían matar a Ramón, ochenta y ocho era el año Eran cinco pistoleros los que tramaban el plan Tres ya desaparecieron, ahora descansan en paz Los otros dos que quedaron, no se deben de confiar Por la muerte de Raúl, querían matar a Ramón Era Uterio y Juvenal y Ramón con precaución Después mataron a Everardo y la mecha se prendió Ramiro ya andaba alerta, cuidando que hubiera modo Les dice a sus compañeros, ahora sí se encuentra solo Hay que caerle a su casa y si nos falla ni modo Ramiro ya estaba listo y la pistola sacó Le dijo vengo a matarte y luego le disparó Pero pa' su mala suerte, ni una bala le pegó Si Ramón sacó su súper, yo te enseñaré a matar Ramiro cayó bien muerto y el pego también igual Mató a los dos pistoleros y así se logró escapar Cuando su esposa llegó, le dice lo que ha pasado En la puerta de tu casa están dos cuerpos tirados Tu esposo ya fuera muerto, gracias a Dios se ha salvado Ramón Brito es un amigo, como ustedes lo sabrán No le gustan los problemas, le gusta vivir en paz Pero si alguien lo provoca, nunca se sabe rajar De Atotonilco, Guerrero, yo les traigo este corrido De Ramón Brito, Domínguez, anden con cuidado amigos Por envidia o por dinero, también te mata un amigo Voy a cantar la tragedia de tres hombres federales Que se empujaban la vida para hacerse respetables Eran nubes de confianza del gran comandante Fierro Odiado por malhechores, por valiente injusticiero Los agentes federales, firmes por llevar a cabo Esa orden de apreción que el comandante había dado En sus mentes no pasaba que la mafia preparada Ya les tenía la emboscada, ganándoles la jugada En esa forma certera se volvieron a imponer En Veracruz, tierra blanca, la mafia triunfó otra vez Judiciales federales, lo que deben aprender Que la mafia no perdona, tratándose del poder Y esos narcotraficantes son hombres de mucha ley Traficando de la buena, nunca los verán caer Su atención yo les pido Queridos camaradas, que un espantoso crimen Yo les daría saber Que en la Antonio Varona, un cobarde ha matado A la señora Paula, sin razón que ofrecer 17 de mayo, la mala hora decide Buernávaca, Morelos, escenario sirvió Año 1996 pasado, a Paulita Baena, su yerno la mató El viernes muy temprano, tuvo un presentimiento El viernes muy temprano, tuvo un presentimiento De repente aparece, sin darles el saludo Se dirigió a Bertina, y le gritó un horror Te retachas conmigo, porque yo lo decido Si ofreces resistencia, soy capaz de lo peor Bertina le contesta Eso es más que imposible Humillaste a mi hija, y no alcanzas perdón Un perro te supera, si a dignidad se miden Y tora venenosa, diabolo corazón Cuando escuchó lo hablado, se dio por ofendido De inmediato una super de su funda sacó En ese mismo instante, les dispara tres tiros Pegándole a Paulita, a medio corazón Perpetrado se aleja, de aquel cobarde crimen Dejando herida a su hija, que de chica agredió Los medios noticiosos difunden la noticia De aquel diántrico infame, e infeliz sin valor Consternados se quedan, todos sus familiares Al cielo hacen plegarias, con toda devoción Sus hijos y hermanos, siempre llevarán flores Al sepulcro de Paula, que está en aquel pantío Fuerna vaca morelos, de eterna primavera En tu suelo aposentan los restos de aquecer Para todo el que quiera, un día llevarle flores Su sepulcro se encuentra, pegadito a un labrer Voy a cantar un corrido, que aquí lo traigo en mi mente Se lo compuse a un amigo, fue dictado por su gente Su nombre es Santos Albino, 100% guerrerense El día 15 de agosto, el 92 corría Él se encontraba gustoso, tomando todo ese día Festejaban el cumpleaños de su cuñada María La muerte ya lo rondaba, pero no la presidió El 17 de agosto, fecha en la que él falleció Quedó de luto su pueblo, su gente con más razón Margarito andaba ausente, por los Estados Unidos Cuando recibió el aviso Cuando recibió el aviso, que su padre ha fallecido El rancho viejo guerrero, así lo marcó el destino Cuando la muerte es llegada, nadie la puede evitar Porque la vida es prestada, lo digo aquí en mi cantar Santos descansa Santos descansa en su tumba, allá en su tierra natal Música Solo los recuerdos quedan, de lo que fue uno el ayer Fue enamorado y sincero, disfrutaba del placer Portaba una buena super, y se sabía defender Música Solo Dios sabe el destino, de cada uno al final Ya murió Santos al vino, deseamos descanse en paz Lo recuerdan sus amigos, y todo su familiar Música Voy a cantar unos versos, pongan atención amigos Se los canto con aprecio, doña Josefina al vino Su gente se encuentra triste, perdieron a un ser querido Música Fue una persona muy buena, anhelaba y lo mejor Pero unida a su familia, como bendición de Dios Pero ese maldito infolio, la vida le arrebató Música Los recuerdos no son gratos, no es tan fácil de olvidar El día 8 de septiembre, día de la natividad Festejaron el cumpleaños, de su querida mamá A los tres días después, empezó a sentir la muerte Música Ya habían ido a Telo Lóapan, a curarla fue su gente Después hasta Cuernavaca, y ahí regresó el cuerpo inerte Música Música El día 4 de octubre, ella murió en el hospital En Carrosa regresó, para su tierra a Catau Donde familias y amigos, la fueron a sepultar Música Quiso mucho a sus hermanos, como si fueran sus hijos Nunca piensen en riquezas, muchas veces se los dijo Tampoco la envidia es buena, sigan siempre el buen camino Música Yo le digo a mis amigos, a Gelacio y Don Abraham A Cenaydo y Tranquilino, a Don Lupe Braulio y más Que esa es la ley del destino, y tenemos que aceptar Música Tu madrecita muy triste, por ti reza una oración Rogándole a Dios del cielo, que te conceda el perdón Por ser persona muy buena, vive nuestro corazón Música Vuela, vuela palomita, a rancho extiende tu vuelo Anda y dile a mi familia, que no esté con desconsuelo La vida empieza y termina, yo los espero en el cielo Música Ya me voy madrecita querida Música No me niegues tu fiel bendición Música Ya me voy a luchar por la vida, por eso te pido tu fiel bendición Música No te vayas, por Dios te lo pido Música Música No abandones tu esposa y tu hogar Música Pide a Dios por mi pronto regreso Para que yo vuelva de la capital Música No tenía ni seis años cumplidos Música Música Una carta de luto llegó Música Me la enviaron mis seres queridos Donde me decían que mi madre murió Música Música Cuanta angustia, miseria y pobreza Música Era todo cuando regresé Música A mis padres los hay en la tumba Mi esposa querida Mi esposa querida Con otro se fue Música Una cruz de ceniza en el suelo Música Y una carta tirada encontré Música Me sentí solo triste y perdido Música Y al leer la carta como hombre lloré Música No quisiste escuchar mis consejos Música Pasó el tiempo y no te vi volver Música Ya no pude esperar tu regreso Pero allá en el cielo nos hemos de ver Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.